Vamos a hablar de la Selección Nacional según pasan los años, porque Irina Sternig, miren, presten atención a la que nos trajo. ¿Qué es Irina todo esto? A ver, a ver. En las redes nos vamos enterando de cosas espectaculares porque se revive Archivo del Pasado. Una es la red y la página del Archivo General de la Nación, que es AGN Argentina. Otra una muy conocida que se llama Resiste un Archivo. Entonces los invito a hacer un viaje al pasado, pero antes de mostrarles cómo fue la primera televisación del Mundial en Argentina, les cuento dos datos. En el 51 fue el primer partido televisado en Argentina en la cancha de San Lorenzo con River Plate. Y aquí por la televisión pública. Aquí por la televisión pública. Y en el 53 fue la primera vez que una empresa privada le regala a los jugadores dos lavarropas y ahí ingresa el negocio del capital privado al fútbol. Hicieron un gran chivo, primero con los jugadores y después con los canales y quienes se ocupaban de las transmisiones. Y comenzó con lavarropas, qué loco, ¿no? Lava arropas. Y acá vamos a ver qué pasaba en 1966. ...en la historia de los mundiales a transmitir por directo en televisión para Europa y los Estados Unidos el campeonato mundial. Era tiempo, obviamente, del blanco y negro. La Argentina todavía no podía ver en directo. Vio el campeonato mundial en diferido. Allí el diferido, del blanco y negro al color y de lo que comenzaba a ser gran parte de esta cultura. Es súper interesante todo. Nosotros en el 78, por ejemplo, lo vimos en blanco y negro pero transmitimos para el exterior en color porque en Argentina no había televisores, dispositivos en color. Y por otro lado, nos vamos al 86. ¿Cuál fue el festejo en el obelisco? No eran millones de personas. En Plaza de Mayo, cuando vino la selección a festejar, 110.000 personas. Y aquí, justamente, la cuenta de Twitter de AGN rescata el festejo en el obelisco. El público reunido, todo muy tranquilo para comparar un poco con lo que pasó. Mirá lo que era la portada de la tele cuando Argentina salió campeón en el 86. Parece una consola SEGA de videojuegos en 8-bit. Argentina campeón, Copa Mundial. Y por otro lado, ¿qué computadora teníamos, Silvita? En esa época, mirá, estoy viéndola y parece, la llega a ver algún sub 20 y no puede creer esa imagen. No, de hecho es una Comodor 128 porque recién Maxi nos decía, es verdad, fue la primera computadora en color. Y mirá, una empresa de electrodomésticos, no casualmente, es el que hizo esta publicidad. Hace muy poco fue famosa una empresa de televisor que también se sumó al Mundial. Mirá la canción, otra que, muchachos, Boron Bombón. Esta es la barra del narigón. Eso proviene de Clemente. La época en la que Clemente, del Gran Caloy, aparecía con sus cortos en la televisión. Y el Boron Bombón, Boron Bombón, lo hizo más que famoso. Y por último, el micro que transportaba a la selección en su viaje desde Ezeiza hacia la ciudad de Buenos Aires. Y quiero despedirme con algo que también nos va a llamar la atención. Miren cómo estaban vestidos los jugadores en el 86, cómo se transmitió y se escuchó el himno en ese momento. Ahí los vemos, a punto de cantar el himno nacional. Mirá la forma, bueno, cambió todo, hasta la forma de transmitir visualmente. La forma de transmitir, los peinados, la bandera argentina flamiendo, porque ahí empezaron los efectos especiales. Por supuesto no existía internet y las televisores eran súper pequeñas. Eran grandes aparatos con pantallas pequeñas. Claro que sí. Bueno, gracias, Siri, por hacernos recorrer en el tiempo. Parte de lo que ha sido este fervor que mantenemos con la selección y más, mucho más ahora que somos campeones. Totalmente y la seguimos la semana que viene con más palitas.